Terence Crawford da una reacción honesta ante Canelo frente a Berlang a continuación. Saúl Canelo Álvarez regresará al ring el 14 de septiembre para enfrentar al puertorriqueño Edgar Berlanga. Aparte de la larga rivalidad nacional en juego, la pelea ha sido calificada en gran medida como decepcionante por los fanáticos que querían ver al mexicano, anteriormente indiscutible pero recientemente despojado del título de la FIB, enfrentar a David Benavides. Otro hombre que ha estado persiguiendo la pelea con Canelo es Terence Crawford, quien pasa del peso welter al super welter este fin de semana para enfrentar al campeón de la AM, Israel Madrimov. Cuando se le preguntó sobre el enfrentamiento con Berlanga en una entrevista con The Stomping Ground, Bad Crawford predijo que Canelo notaría el pano número 40 de su carrera. Creo que paró a Berlanga. Creo que a Berlanga se le ha ido la cabeza por los talones con esa pelea. Podría ser un gran campeón algún día, pero creo que ahora Canelo es demasiado para él. Si ambos ganan sus peleas, Turquía lalsic de Arabia Saudita ha dejado en claro que le hará una oferta a Canelo para enfrentar a Crawford a continuación. Cuando se le preguntó si lo tenía en mente antes de la pelea con Madrimov, dijo que no. No precisamente. Estoy tan concentrado en el trabajo que tengo entre manos que no pienso en Canelo. Canelo consiguió pelea, ¿por qué estaría pensando en él? El salto a 154 este fin de semana no solo le ofrece al jugador de 36 años la oportunidad de convertirse en campeón de cuatro divisiones, sino también una vara de medir en cuanto a qué tan bien puede aumentar su volumen. Una pelea con Álvarez requeriría 14 libras más de peso, pero no es algo por lo que Crawford esté estresado. Puedo hacerlo, porque las habilidades pagan las cuentas, y yo tengo las habilidades para pagarlas. Se enfrentará al invicto Madrimov este próximo sábado en el Moste y Dien de Los Ángeles, transmitido en vivo por Dazón PPV.